Pídeme que no camine más por tu camino, que no contemple más tus ojos tan divinos. Pídeme todo lo que quieras, hasta lo imposible, pero que no te quieras, no puedes pedirme. Pídeme que ya tu nombre no produciré, que a tus caricias hoy reduciré, pero menos que te olvides. Pídeme que ya me aleje de tu senda, que ya no me quieres, no comprendas, pero menos, menos que te olvides. Pídeme que no camine más por tu camino, que no contemple más tus ojos tan divinos. Pídeme todo lo que quieras, hasta lo imposible, pero que no te quieras, no puedes pedirme. Pídeme que ya tu nombre no pronuncie, que a tus caricias hoy reduciré, pero menos que te olvides. Pídeme que ya me aleje de tu senda, que ya no me aleje de tu senda, que ya no me quieres, no comprendas, pero menos, menos que te olvides. Y no te olvides, tú y ese que te olvides por tu enviar. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.